Juanfa La maravilla Siempre por la espalda Jajajajaja Ustedes sois mierda Y la mierda flota en el inodoro Aún tengo recuerdos de mi pobreza Lindos tiempos pero que pereza Dicen que para de hablar Jamás se endereza También dicen que no sueña nunca por esa Fueron muchos los que a mi me traicionaron Rami se le enfrente y me desafiaron Pero me encanta porque nunca la lograron Es más cabrones un saludo a los que se tiraron Hoy en día tengo tan pocos amigos Que me certifico Dios bendiga a mis enemigos A ver si me encanta se defiende Porque me siento muy inteligente Yo soy como un profeta Si bien pa donde voy mi destino es la meta Alguien que vaya a defonerse ¿Quién tiene los cojones pa meterse? Ninguno Prendo un blon en el desayuno Contra la envidia me vacuno Me siento tan fortuno De lograr lo que ninguno pudo Se pone contento cuando llego al banco ¿Cómo están? ¿Qué le ayudo? Señor Santos Vengo a depositar y no sé cuántos Lléname los papeles mientras tanto Tengo un millón de amigos Un millón de enemigos Un millón que siempre conmigo intenta El que se pone conmigo siempre lamenta Yo soy la maravilla ¡Viva! 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 Un apartamento lejos del suelo Has visto que no tienes que morir para llegar al cielo Ya había pinta y agua del mar Y en la costa de Noruega una aurora boreal Muy difícil no mirar así es ella Maravillosamente bella Clásica como carnal de Venecia Ella se distingue por su elegancia Ella tiene glamour en su mirancia Y de la esto no me arrepiento Y hacerme millonario era el proceso Inventir igual que él sabe, sabe de eso Sigo dominando en esa pendeja Desde 2017 sigo dominando en esta pendeja Y ahora ya tu madre quisiera ser mi mamá ¡ LAURRAA! Eso es música de narcos Música de capo y de macones Música de gente que tiene cojones Música de caché, caché, eso es lo que me gusta hacer Debes ir cuando, para costumbre no perder Y eso es música de narcos, música de capo y de matones Música de gente que tiene cojones, música de caché, caché Eso es lo que me gusta hacer, debes ir cuando, para costumbre no perder